Esta piedra es más vieja que los dinosaurios, en este momento estamos a 43 grados, las moscas todo el tiempo. Si hay un lugar en Australia con un significado espiritual, sagrado y muy especial es Uluru. Imagina una gigantesca piedra roja que se alza majestuosamente en medio del desierto rojo del centro de este país, donde habitaban los aborígenes australianos hace decenas de miles de años. Es el icono natural más emblemático y es el corazón de Australia. Vámonos para Uluru. Esta expedición comienza en Sydney, la ciudad más famosa de Australia y de las ciudades más hermosas que existen. Sí, sí hay muchas arañas aquí, a media calle en todos lados. También murciélagos, chéquense a este. Desde Sydney tomamos un vuelo hacia Ayers Rock, volando del estado de New South Wales hacia Northern Territory. Algo muy curioso es que aquí cada estado de Australia tiene su propio uso horario. En Northern Territory es una hora y media menos que en el estado donde está Sydney, New South Wales. El avión comienza a adentrarse en el centro de Australia y desde aquí el color rojo intenso del desierto ya te hace sentir como si estuvieras llegando a Marte. Australia es enorme, así que después de un vuelo como de cuatro horas y media, llegamos. Uf, allá al fondo ya se ve Uluru, qué fregón. Llegando al corazón de Australia, qué increíble, guau. Pues ya estamos aquí en Ayers Rock, nosotros llegamos en un vuelo directo hasta aquí. Pero también puedes llegar hacia Alice Springs, donde grabaron Canguro Jack. Hay muchísimas moscas, o sea, nada más estoy aquí afuera del aeropuerto y me están invadiendo. Esperemos que no vaya a estar así en estos días. Y ahora sí, ya estamos en medio de Australia desde el espacio. Ya se ve el color rojo característico de esta zona. Vamos a grabar Uluru, sus atardeceres, sus noches llenas de estrellas. Y bienvenidos a una de las expediciones con más significado espiritual del canal. Yo soy Alex y esto es Alpha Expeditions. Esta aventura en el desierto de Australia va a comenzar volando encima de la roca. Ahorita vamos a volar sobre Uluru. Venimos llegando aquí para tomar una avioneta. Acá ya nos está esperando. Vamos a sobrevolar el corazón de Australia. Nos subimos a la avioneta, preparamos todo y estamos listos para despegar. El calor intenso pasa a un segundo plano cuando empiezas a dirigirte hacia este hermoso lugar. Uluru no es solo una roca gigante. Además de que se eleva unos 348 metros sobre el suelo y tiene una circunferencia de más de 9 kilómetros. Lo que hace que Uluru sea verdaderamente especial es su capacidad para cambiar de color según la luz del día. Desde el amanecer hasta el atardecer. Pasa por una serie de tonalidades rojas, naranjas y moradas creando un espectáculo increíble. La avioneta sobrevuela Uluru. A lo lejos también se ve otra formación enorme llamada Katayuta. Y el vuelo tiene una duración como de media hora. Si vienes, te recomiendo mucho que hagas este vuelo ya sea en avioneta o en helicóptero. Estar aquí arriba volando sobre Uluru es una sensación increíble. Y la avioneta comienza a girar para regresar y a aterrizar. Guau, qué belleza, qué increíble. Ahora vamos a entrar al Parque Nacional y vamos a caminar alrededor de Uluru a ver qué tal nos va. Ahora en coche nos dirigimos hacia adentro del Parque Nacional. Esta zona desértica de Australia vive del turismo. Entonces hay muchas facilidades y muchos tours diferentes que te pueden llevar a explorar diferentes zonas de Uluru. Y también todo está relativamente cerca. Antes de entrar al ataque de las moscas y al calor infernal. Por favor, si te gustan nuestros videos, suscríbete a nuestro canal. Es muy importante para nosotros. Y ahora sí estamos en el Parque Nacional Uluru Katayuta. Espero haberlo dicho bien. Chequen ahora sí esta mallita contra las moscas. Está poca madre, está súper útil. Y estamos en este momento caminando enfrente de Uluru. Todas estas cuevas vivían. Ahí habitaban. Estamos hablando de hace muchísimos años. Esta piedra es más vieja que los dinosaurios. Y vean nada más el tamaño. Qué imponente. Por muchos es considerada como la roca más grande del mundo. Aunque estrictamente la roca más grande del mundo es Mount Augustus. Muy cerca de aquí, aquí en Australia. Pero Uluru es sin duda la más importante. Y además es una sola roca sólida. A diferencia de Mount Augustus que dicen que son varias piedras formando una gigante. Para los aborígenes australianos que se asentaron aquí desde hace 35 mil años. Y quienes por cierto inventaron el boomerang. Uluru es un lugar sagrado lleno de significado espiritual y cultural. Según la tradición de los Anangu, el pueblo aborigen local. Uluru es el hogar de ancestros y espíritus. Se pueden encontrar pinturas rupestres que datan de miles de años de los pueblos aborígenes. Estas pinturas tienen entre 5 mil y 35 mil años. No manches. Imagínense a alguien hace 30 mil años haciéndolas. Cómo han pasado miles de años y ahí siguen. Qué increíble. Los Anangu se consideran muy unidos a los espíritus quienes crearon la tierra. Creen que descienden directamente de ellos. Entonces tienen la labor de proteger y mantener las tierras ancestrales que habitan. Por eso Uluru sigue siendo hoy en día un lugar extremadamente sagrado y protector para los Anangu. Hace un calor de la fregada. En este momento estamos a 43 grados. Nunca en mi vida había estado en un lugar tan caliente hasta ahora. El sol quema. Te sientes así como cuando abres la puerta del horno y metes la mano. Así se siente en todo el cuerpo. Es impresionante cómo los aborígenes se lograron asentar aquí. Cómo en este clima tan extremo. Con un calor tan infernal. Con animales tan peligrosos alrededor. Como fingos, serpientes, cranes, arañas venenosas. Además las moscas son súper invasivas. Hay millones de ellas. Tu sudor por el calor tan fuerte y la zona tan seca que es aquí las atrae de una forma espantosa. Sin la malla se te meten a las orejas, a la nariz, a la boca. De verdad son miles y miles de ellas cada minuto. Y es algo muy incómodo aquí en el centro de Australia. Esta madre de verdad que hace un paro cañón. O sea no sé si se alcanzan a ver en la pantalla. Pero todas las moscas todo el tiempo. La mejor compra de la expedición en Australia. Uluru es el resultado de millones de años de procesos geológicos y erosión. Su formación comenzó hace 550 millones de años en un antiguo mar que cubría Australia. Durante millones de años la arena y sedimentos se acumularon capa tras capa. Y así durante cientos de millones de años el viento y el agua fueron moldeando la montaña. Como en todas las expediciones aquí anda el Teddy acompañándome. Y muchísimas gracias a The North Face por habernos mandado equipo para esta expedición. Ahora vamos a esperar a que termine de caer el atardecer. Y vamos a esperar a que salgan las estrellas. El sol se empieza a meter. Y aquí en medio del desierto de Australia. Donde hay poca contaminación lumínica. En una zona tan seca con pocas nubes. Es uno de los mejores lugares de la tierra para ver las estrellas. Donde la vía láctea y millones de estrellas se asoman en el cielo para alumbrar el lugar más sagrado de Australia. De verdad que aquí se siente una vibe diferente. Se siente su magia en el ambiente. De verdad que es como donde los espíritus conectan con la tierra. Y es definitivamente un lugar demasiado mágico. A 24 mil años luz se ve el centro de nuestra galaxia. Cada punto en el cielo es un sol o una estrella o algún planeta. Donde su luz viajó a 300 mil kilómetros por segundo por cientos o miles de años para llegar a la tierra. Y estar viendo estas imágenes. ¡Wow! Qué cielo, qué noche, cómo se ve la luna, cómo se ven las estrellas. Es algo muy, muy mágico. Qué hermoso estar aquí. Allá se ve la luna. Justo atrás de mí está la montaña de Uluru. Millones de estrellas arriba de mí. Qué hermoso lugar. Uluru es el corazón de Australia. Es un símbolo de la cultura aborigen y de la conexión espiritual entre la tierra, el cielo y las personas. Y así, bajo uno de los cielos más estrellados del mundo, te pedimos que te suscribas a nuestro canal para vernos en una nueva expedición.